¡Suscríbete al canal! 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 movidas, aún con la pelota por dentro para Isco, Isco con David el Guajevilla que empezaba avisando primera parada de Mandanda, sería la jugada tirábamos ahí con Oliver el pasecito pero no llegaba nadie, no conseguíamos acabar la ocasión no pasa nada porque aquí iba a empezar ya el salseo, Gaya que la despeja mal, rebota en Canté le queda Fekir, Fekir, la deja de cara para Martial, Martial que se la lleva de rebote le vuelve a caer a Fekir, Fekir que la lleva tranquilamente y dice, espera que te lo voy a poner ahí, pum para que empales de volea, Casillas ahí no puede hacer una puta mierda y eso de Casillas hizo un muy buen torneo, ¿de acuerdo? De nuevo aquí la caseta, la caseta, bueno ahí veis como aguanta Casillas haciendo la del santo para evitar la segunda bolita, no obstante iba a seguir empujando a nuestro rival de nuevo con Fekir ahí para la casito, la casito, la casito, pum de nuevo Casillas ahí haciendo la del santo luego casi en vista de su defensa, no pasa nada y vamos a tener una ocasión aquí nosotros muy frescamente, no, descanso chicos, no nos pongamos nerviosos porque la primera parte ya os digo que me dio bastante caña, hicimos cambios al descanso chicos, vais a observar, y vamos a mover un poquitín el banquillo, y vamos a quitar a Sergio Álvarez, bajar a Saúl a la posición de medio centro defensivo y meter ahí enganchando en la media punta a Neymar, ¿vale? y va a ser el primer cambio estratégico de cara a la ofensiva, y de hecho ya veis la jugada de Neymar tirándose una rabona mágica preciosa, o sea y luego golpea con pierna derecha de pena, pero la jugada quedó ahí. Aquí el saque de falta rápido de puta madre para que se quede solo nuestro rival con Martial y meta ahí el balón que bueno, hizo una muy buena parada Iker Casillas ojo al correr, minuto 59, atentos chicos atentos que va arriba, la sacamos ahí nosotros bajo palos fuera, o sea lamentable, ¿no? la jugada, bueno, de hecho fue al palo, no la sacamos nosotros Villa con la pilota, Villa con la bola, Villa con la bola sigue pujando Villa, sigue pujando Villa pasasito de Villa y atentos al paradón, demandando luego Isco que la controla y se estrella contra el defensa bueno, minuto 65, chicos la tiene F-15, tiene una ruleta, la recuperamos pero se la lleva él de nuevo, mis dos defensas se estrellan, la tiene de nuevo ahí la cruza demasiado, en esta ocasión nuestro rival, movíamos de nuevo banquillo chicos, atentos a los cambios pasábamos a Neymar a una posición más ofensiva bajábamos a Villa a la media punta y metíamos a Gareth Bale con lo cual jugábamos con Bale y Neymar arriba y Villa por detrás aparte metíamos a Modric en el medio del campo por Oliver Torres y la cosa iba a ser tal que así Neymar con la pelota, Neymar solo, Neymar solo, Neymar solo Neymar se duerme, Neymar se duerme y luego, pues nada, una puta mierda una puta mierda envasada al vacío pero esa puta mierda se transforma en una contra muy fresca donde nuestro rival se la lleva volvemos a recuperarla, no nos pongamos nerviosos balón por dentro para Gareth Bale Gareth Bale, Gareth Bale un travesaño de Gareth Bale y todos contentos hermanos, que problema hay minuto 72 o algo así creo que es tira el balón ahí, el rechace y para donde Iker Casillas bien, Iker, bien pero atentos al corneo de ahora la pone Marcial remata Varane, la sacamos de pecho no sé quién remató, pero que fue Varane y en la segunda jugada pues la empuja completamente solo con lo cual nos encontramos en el minuto 76 con un resultado de 2 a 0 hasta que la coge Saúl Saúl que la lleva por huevos literalmente, se la pone ahí a Neymar Neymar, 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 Neymar Neymar, Neymar, Neymar paradón, paradón, Saúl, Saúl Saúl, Saúl ponía el 2 a 1 minuto 78 seguíamos abajo seguíamos fuera del torneo pero iba a salir esta jugadina de Juanfran tiraba un centro quedaba la pelota muerta la sacaba la defensa pero se recuperaba muy bien Modric, de nuevo Juanfran con la bola y ojo aquí sí que ya triple círculo y le queda ahí a Neymar perfectamente solo para empujarla 2 a 2 minuto 85 y atentos porque en el 89 iba a pasar esto saque largo recuperamos de cabeza la tiene Neymar Neymar con la bola ¿Quién iba a marcar el tercero? ¿Quién iba a marcar el tercero? que no fueran más que Don Guajevilla Capitán Brazalete ahí a tope chavales 2 a 3 remontada en 12 minutos remontamos en 12 minutos una final que la verdad estaba pintando muy, 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 muy fea pero hielo que hay con un par de cojones jugando con extremos de delanteros nos la sudó todo y al final bueno observar esta ocasión donde Juanfran es vital porque era pasecito terrible o sea se quedaba solo acaba el partido y a tomar por culo la bicicleta hermano así de sencillo Guajevilla que lo celebra el MVP evidentemente MVP porque es una bestia y porque hay la carta especial de MVP y bueno pues como podéis observar lo dicho en 12 minutos le dimos la vuelta a la tortilla chavales en 12 minutos pum pum conseguimos revertir la situación y hacernos con el control del partido yo prácticamente tengo que decir que el torneo fue súper cómodo exceptuando este último partido que ya visteis que incluso Casillas tuvo que hacer bastantes para después que hubo momentos tíos que o sea yo no sé que cojones pasa pero que no le quiera dar dos pases seguidos intentando incluso de alto vamos a empezar desde atrás vamos a intentar moverla tranquilamente vamos a intentar elaborar un poco no es que no daba fases con el 4-4-2 cerrado que ya visteis que fue el que utilicé los medios no se encontraban tío no encontraban el medio centro no no o sea estaban desperdigados tío yo no sé que cojones pasaba ahí pero bueno al final con un par de huevos y metiendo a gente cheta evidentemente como Neymar y Bale conseguimos sacar esto adelante y observar como Villa levanta la copa de clasificación joder observar como el guaje se la saca ahí con esos brazos que parece que tan poquitín como no sé como que tiene algo raro no sé yo hay algo y veo que me falla pero bueno tampoco pasa nada no vamos a crucificar aquí al guaje por eso lo dicho chicos ahora vamos a ver el sobre de recompensa que además nos traía aquí bueno pues el ganar el torneo te da un sobre de oro no hay gran cosa pero bueno por lo menos que se vea y que se sepa que hay y que veáis lo que cunde el sobre ese y lo que quiero repetiros de nuevo es eso chicos ya pasamos de los 12.600 por cierto muchísimas gracias que reventéis el like a este vídeo o sea a likes a este vídeo tío porque joder yo que sé tío yo un vídeo que me estoy haciendo aquí del free antes de machar todo azotado porque quiero tener vídeos para vosotros sobre todo recordar esa mierda de la puta campana porque menuda basura o sea tú te suscribes a un canal pero no te avisas tienes que suscribirte y de ahí a la campana viva gui youtuber gui youtuber oíste y también tenéis abajo en mi descripción pues twitter instagram tenéis todo futbi.com que tenéis ahí la serie exclusiva y bueno mientras tanto tenéis el sobre de oro único puta basura izquierdo in the night por mi parte me despido chicos nos vemos en próximos vídeos nos vemos en próximos directos un abrazo a todos y nada chao chau 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 Gracias por ver el video.